¿Cómo obtengo mi abono para viajar en cercanías? A partir del próximo 24 de agosto ya puedes adquirir tu abono para viajar gratis en Cercanías ilimitadamente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. Descarga tu QR a través de la aplicación Renfe Cercanías. Entra en tu Store Android o en tu Store Apple y descarga la aplicación. En tu núcleo de Cercanías vete a comprar billetes y en la tarifa escoge el nuevo abono. Introduce los datos para registrarte o si ya estás registrado continúa con la compra. El QR generado se guardará en el wallet de la aplicación que puedes encontrar en los billetes. No olvides validar el QR al llegar a la estación. Puedes hacerlo directamente en los tornos, en las máquinas de autoventa o en las taquillas de las estaciones. Y también con la ayuda del personal de apoyo de la estación. Si tu núcleo no está integrado en la aplicación, puedes obtener tu abono en las máquinas de autoventa o en las taquillas de las estaciones. Conserva tu código QR o abono físico para realizarte el reembolso de la fianza al finalizar los 4 meses de validez. ¿El abono es gratuito? Sí, es gratuito. Para obtenerlo deberás abonar 10 euros en concepto de fianza. Este dinero se te reembolsará al finalizar los 4 meses de validez del abono, siempre que hayas realizado un mínimo de 16 viajes. ¿Cómo me devuelven mi fianza? Si pagas con tarjeta de crédito o de débito, te devolveremos la fianza de forma automática a la tarjeta. Para pagos en metálico se establecerá una operativa de posventa específica. Te recomendamos el pago con tarjeta para facilitar la devolución.